Es el director de tránsito de nuestra ciudad y está en línea con nosotros, vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Cómo le va, Ortega? Buen día. Buenos días, Danilo. Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo pensé que no estaba más, hacía mucho que no hablaba con usted. Yo digo, me lo rajaron. No, no, no. No, estamos en la función. Lo que pasa es que nos salimos al aire. Y qué bravo que es el tema, ¿o no? Y sí, sí. Bueno, dígame, ¿qué pasa? ¿No hay médico que hace qué para la licencia? La... o sea, no soy el encargado de designar médico, pero la doctora que estaba terminó, no sé si se jubiló, terminó su mandato. Y, bueno, están buscando reemplazante para cubrir el cupo ese. Pero no podría decirle como no soy yo el que lo elige o lo designa. Pero sí, o sea, ese es el tema. Y dígame, ¿y cómo se está manejando, digo, ahora para las licencias? ¿Uno puede ir a un médico particular, por ejemplo, hacerlo? Lo mandan a que vaya al hospital. Al hospital, ajá. Al hospital. Ajá. O sea, de ahí mismo, de licencia, lo derivan al hospital. Claro. Ajá. ¿Y tiene conocimiento cuándo se va a revertir esto? Y están trabajando en eso y están tratando ese tema. Ahora lo que demorarán no sabría decirle. Porque, digamos, es un médico que queda directamente afectado toda la mañana para la realización de los estudios para las licencias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Ajá. Que se evoque a eso. Ajá. De paso, agilice el trámite. Claro, porque obviamente sabemos que una de las situaciones dadas es este que debe ser, digo, cuando uno, las exigencias para el trámite de la licencia debe conducir es justamente la evaluación médica, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo ha sido un fin de semana repleto de controles de tránsito que ha generado todo tipo de comentarios? En su mayoría la comunidad o gran parte de la comunidad, digo, de alguna manera ha respondido satisfactoriamente, porque era un poco, usted sabe bien que lo que venimos hablando y que la gente lo que hablaba relacionado con los controles, pero fundamentalmente con aquellos que son los que generan este tipo de situaciones como son las picadas, etc. Sí, 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 era una inquietud del ciudadano común, el tema de la picada, como no hemos hablado más de una vez, ¿no es cierto? No es de ahora, viene de hace mucho tiempo, y en gestiones anteriores también se han probado o se han hecho operativos parecidos, parecidos, no iguales, que también en su momento han dado su fruto. Yo creo que, como lo hablamos más de una vez, el tema es la concientización y la formación del ciudadano y lo ideal, pero es que esto no debería hacer falta, el ciudadano tendría que comprender y andar con las cosas en regla y de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero bueno, sin embargo, no es así. O sea, se está haciendo un trabajo en conjunto con policía, inclusive hemos estado haciendo capacitación, han venido gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hemos también capacitado a los choferes de móviles, de ambulancias, de patrulleros, bueno, se está trabajando al respecto, tratando de mejorar algo. Justamente esta mañana cuando anunciaba que íbamos a hablar con usted, mi comentario apuntaba casualmente a esto que hace mención, porque yo decía, digo, bueno, esto sabemos que no es una división que va a estar en forma permanente aquí en Varadero, ¿no? Y digo, ¿y qué va a pasar después cuando? Porque ayer alguien me decía, no se escucha ningún sonido de motos corriendo a picadas, y yo digo, pero tenemos que llegar a la necesidad de que venga un control de estas características para tomar conciencia de lo que significa el tránsito. Yo lo que veo, lo que creo, y hablo desde el punto de vista personal, de haberme desempeñado en mi carrera como policía en distintas ciudades y en grandes urbes, o sea, yo lo que veo, si bien el problema del tránsito está en todos lados, también hay mucha falta de respeto hacia las autoridades locales, o sea, una excesiva confianza. Yo creo que llega la policía de afuera y, lógicamente, esta gente que viene, es gente que está acostumbrada a trabajar en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la gente que viene un fin de semana es de policía real, trabaja todo lo que es la zona Quilme, todo lo que es las autopistas, y trabajan de otra manera, lógicamente. No te van a pedir por favor, no te van a hablar de la mejor manera posible, porque ellos están acostumbrados a las persecuciones, a las interceptaciones de vehículos sospechosos, y a veces algunos de ellos hasta han tenido tiroteo o han resultado heridos y llegan a una ciudad y, bueno, no saben que la gente de acá no es como la de la Matanza, como la de la Nú, como la de Quilme, ¿no es cierto? Pero, bueno, ellos se cuidan ellos, cuidan a su compañero y hacen las cosas siempre dentro del marco legal. Lo que pasa es que por ahí, y a nosotros que no estamos acostumbrados a ver eso, resulta chocante, pero... O sea, ¿usted cree que eso es lo que generó por ahí, digamos, el debate el fin de semana? El debate de mucha gente que decían que por qué andaban con escopetas, que por qué los corrían, que el tema es simple. Si yo estoy en falta y no tengo las cosas, y bueno, no tengo que escapar. El hecho de escapar o de darme la fuga para una persona que está haciendo un operativo policial, va a suponer que algo anormal hay, porque no era solamente de tránsito el operativo. El operativo era para prevención y represión de delitos también, donado por el ministerio, y eran faltas en general. Entonces, si una persona se escapa, la persona que está, y tampoco a veces la moto no tiene patente, y no sabe, y ellos, bueno, lógicamente que lo corren hasta alcanzarlo, interceptarlo. Y acostumbrado acá, que se va a llevar, claro, resulta chocante. Yo no justifico, pero lo que explico es qué es lo que pasa, por qué actúan de esa manera. O sea, porque vienen de otro lado y con otra modalidad. Y pasa, inclusive, cuando viene un policía solo que es trasladado del Gran Buenos Aires y viene a trabajar acá o a cualquier comisaría de la zona hasta que se adapta, los mismos compañeros tienen que andar frenando, tranquilizando, porque el ritmo de vida, de trabajo, y las cosas que deben enfrentar son totalmente diferentes a las que tenemos en esta ciudad. Y dígame, ¿recibió alguna denuncia relacionada con maltrato por parte del personal de los infractores? Por ejemplo, ¿se hablaba de algunas persecuciones? No, no, han perseguido, o sea, la gente ha venido acá y ha comentado que persiguieron a una moto, sí, a mi hijo, a mí, lo persiguieron hasta que lo alcanzaron. Lo han llamado, lo obligaron a bajar, lo palparon de arma. Y sí, sí, ese tipo de... la gente, lógicamente, ha dicho eso. Pero le vuelvo a repetir, es todo lo mismo, o sea, dos personas que están trabajando en un territorio desconocido, a una persona que se da la fuga, dos personas que se dan la fuga en un vehículo, cuando lo alcanzan, lo van a palpar de arma porque no saben por qué se escapó. Si se escapó porque le faltaban los dos pesos, se escapó por otra cosa. Y usted me dice, sí, pero por ahí va una pareja. Sí, lógico, acá una pareja sabe, uno sabe que una pareja lo trata de otra manera, pero los que vemos las noticias y los que hemos trabajado en aquella zona hemos visto a estas mujeres jefas de banda, mujeres robar con armas, o sea, bueno, es una serie, un conjunto de cosas. Lo hacen no por querer hacerse ver, o por querer hacer mal, o por querer hacer un mal, simplemente para seguridad. Ortega, y con relación a los comentarios políticos que surgieron durante el fin de semana, imagino que habrá leído la publicación, o le habrán comentado la publicación de Marcos Carrizo. Sí, yo políticamente no opino lo que sé, hago referencia a esto. Pero usted, digo, cuando escucha la palabra represión, por ejemplo. Yo viví, yo era civil, y vivía en la época de la represión, y estaba en Junín, y vi muchas cosas, la gente se llevaron, yo era civil, era un joven, y la policía nos paraba, pero no podemos comparar una cosa con la otra. Primero y principal, desde que nosotros estamos, bueno, nosotros digo, de que yo estoy a cargo de la oficina, y este tipo de operativo, es la segunda vez que se hace, se hizo uno el año pasado, que vinieron de Seiza, que vinieron de Seiza, estuvieron un día, y después vinieron el otro día, y no vinieron más, y ahora, ahora, o sea, no es un operativo que se mantiene, que persiste, no ha habido personas heridas, o sea, se lo ha seguido, y sí, se lo ha perseguido, porque se ha dado a la fuga, lo han requisado, lo han requisado, pero no puedo opinar más, porque no he estado con ellos, ni participado en cuando han hecho las persecuciones, y lógicamente, la gente da su opinión, que es creíble, lo que yo me parece, que se están buscando soluciones de todos los ángulos, para solucionar el tema de las picadas, entre los chicos que manejaban los vehículos, y que agarraron, que estaban, había un chico de nueve años, o sea, que también... ¿Un chico de nueve años detenido en las picadas? Sí, manejando una moto, entonces, yo creo que la gente, o sea, puede opinar, puede molestarle, puede estar ofendida, o puede pretender un trato, mejor que es entendible, porque estamos en una ciudad que no está acostumbrado a eso, pero tampoco estamos acostumbrados a los robos y todo, pero no podemos negar que existen, y que cada vez la zona de delincuencia se va agrandando hacia el interior del país, o sea, eso lo ven los diarios, lo ven en todo, ¿no es cierto? Antes usted hablaba de cualquier provincia, ciudad del interior del país, y ni que hablara de eso en Santiago del Este, era Mendoza y era la delincuencia, en algunas partes, no es como el conurbano, pero es bastante importante, en los últimos años, ahora... Ahora, usted sabe también que esta ciudad, lamentablemente, tiene como dos extremos con relación al tránsito, ¿no? Una política, si se quiere, de mano dura, donde había que detener a los pibes a como de lugar durante la era de Scarfoni, y después, situaciones que no se fueron, no se le fueron encontrando la vuelta en las últimas gestiones, hasta que, bueno, a usted prácticamente fue como una exigencia, como un pedido a gritos, bueno, hagan algo por el tránsito, ¿no? Digo, lamentablemente, esos extremos no han sido nunca buenos, nunca se han podido encontrar como los grises en esta situación, o fue blanco, o fue negro. Si no, como el equilibrio, nosotros estamos tratando de conseguir el equilibrio, no quiere decir que lo hayamos conseguido, falta mucho camino por andar, faltan cosas, tratamos o aspiramos lo que pasa que esto se hace entre todo el mundo, o sea, se hace entre el ciudadano común que sale en un vehículo que tiene que salir con todo en regla, hasta el político, hasta el concejal, el doctor, el policía, todos tienen que hacer lo mismo. A mí me han pasado casos acá que hay gente que viene y reconoce la multa, dice que la multa está bien, pero ¿por qué no le hacen la multa a fulanito? ¿por qué no le hacen la multa a menganito? Bueno, pero si vos te hacen falta, estás reconociendo que vos te hacen falta, ¿por qué te enardecés? ¿por qué te pones tan nervioso si la falta la cometiste? o sea, bueno, si vos querés denunciar a otra gente, vení, firmá, denunciá, la gente, como yo en una oportunidad le decía a ustedes, o sea, el tema del casco, el tema del casco hace 22 años que está la ley en vigencia y seguimos sin usar casco, la ley de la 24 449 hace 22 para 23 años que está en vigencia y no es de ahora como el tema de el uso de la cebla azul, la policía de seguro o el comprobante del seguro, todas las cosas que ya la gente lo sabe, está cansada de escucharlo, la velocidad, ahora como estamos esperando y vamos a empezar a colocar los carteles de la velocidad en ciertos lugares, pero uno de los temas que a la gente le molestaba era el acceso como estaban corriendo, tuvimos una ventaja de que el acceso se arregló, se embelleció la ciudad y un grupo de jóvenes lo usan para correr y el problema no es que el joven para correr, el problema es las consecuencias que puede traer si tiene un accidente, se pierde una vida, joven, depende contra que choque, por ahí arruinan no solo a su familia porque se quedan sin él, sino que arruinan la familia de la otra persona que justo pasaba por el lugar, son varias cosas que hay que tener en cuenta. Sí, son múltiples factores, es cierto. Ahora, y más allá de esta apreciación que usted hacía volviendo al comentario de Carrizo, usted sabe que hay temas muy centrales en la sociedad y sobre todo cuando hay una campaña política, la seguridad y el tránsito son dos cuestiones, pero pensó en algún momento que esto podía ser utilizado políticamente? No, no, yo sinceramente va al criterio que hago, como le digo, como no, nunca hago una mirada política de las cosas, como no hago una mirada política de las cosas, nunca pensé de que podía ser utilizado porque esto fue en un marco de un operativo de prevención en general, y a la casualidad que justo cayó ahora, también hay que ver cuándo, porque nosotros no somos el único lugar importante en la provincia, la provincia con sus recursos reparte a cada partido, a cada ciudad, conforme a la disponibilidad que tenga la gente, y bueno, nos tocó a nosotros este fin de semana. ¿Y qué va a hacer cuando se vayan poco? Usted tiene poco personal, tiene que afectar también a la policía, cómo lo van a manejar. Nosotros vamos a seguir trabajando como estamos haciendo desde que comenzó la gestión en colaboración con la policía, de hecho, ahora porque vinieron ellos, pero si no, siempre trabajamos en forma conjunta todos los operativos, y el resto de las inflaciones cuando el personal anda recorriendo o andan caminando, que son las que hacen, pero vamos a seguir trabajando de la misma manera. Para facilitar y garantizar, ahora, vuelvo a repetir, la gente ya sabe lo que necesita, se han mandado notas, se han dicho cosas, se ha hablado, se han dado charlas, se van a seguir dando charlas, se han hecho propagandas, el cinturón de seguridad, hay gente que se la ruta y se la pone, y en la ciudad no lo usa nadie. Los que hemos tenido la costumbre de viajar durante mucho tiempo, andamos con el cinturón de seguridad puesto. Sí, uno cruza el paso a nivel de San Martín y se pone el cinturón de seguridad. Se pone el cinturón de seguridad. Y cuando pasamos el arco de varaderos nos lo sacamos. Claro, exacto. Entonces, bueno, son una serie de cosas que tiene que haber una toma de conciencia por parte del ciudadano. Yo veo jóvenes que conduciendo motocicletas que no tienen no tienen 16 años, mucho menos. Y esa negligencia de quién es, son de los padres. Y si hay un accidente, después podemos cuestionar todo, que la política de accidente, lo que había, no está bien. Todo es cuestionable, pero el hecho de que yo le dé una moto a una criatura de 11, 12, 13 años y sabemos que el chico no es consciente y que por ahí corre y que por ahí va, eso también implica mucho de... El problema es que por ahí no importa hasta que pase una desgracia y uno no es que quiera agarrar a un chico manejando una moto. Yo no voy a hacerme famoso ni me dan nada por agarrar más o menos. Ni siquiera el personal que trabaja acá tiene un plus por hacer más o menos en multa. Lo que se está tratando de hacer es tratar de ganar el tránsito, de que haya menos víctimas, de que haya menos accidentes, de que la gente sea un poco más responsable. Ortega, y hablando de la responsabilidad, ayer también yo cuando hablábamos con el comisario Fioravanti en uno de los tramos de la nota le hacía hincapié algo que le voy a referir lo mismo a usted. Digo, porque hablamos de todo el fin de semana de controles, pero por ejemplo a las 6 de la mañana dos autos chocaron ahí en la esquina de Araos y Santa María de Oro y los dos con alcoholemia positiva. ¿No cree que hay que reforzar también la madrugada? Porque es un punto a tener en cuenta la salida de los locales nocturnos. Sí, por eso es que los días sábados y ahora inclusive los viernes el personal se queda más de lo normal. Antiguamente el personal se iba a las 5, se fue estirando, el personal se va a las 7 y nos manejamos con lo que tenemos entre ellos y nosotros. O sea, yo siempre tengo un grupo y cuando puedo refuerzo con dos grupos. Pero al otro día tengo que seguir con el procedimiento para curir el resto del día. ¿Y pidió más gente? Sí, sí, están en tratativa de eso y me dijeron que hubo una respuesta. Inclusive he tenido una incorporación y un par de incorporaciones tuvo. Porque si ha entrado tanta gente a la municipalidad como un área tan importante como es la suya como es tránsito que lo está necesitando imperiosamente el personal. Sí, sí, he tenido un par de incorporaciones bueno pero ya estamos en trativa de eso. Pero ya le digo o sea reforzamos andamos con los alcoholímetros estamos haciendo alcoholemia en distinto horario antes de la entrada a los bares y después de la salida a los bares han tomado bastante conciencia porque en relación a lo que era antes mucha gente le hacemos los fines de semana el té de alcoholemia dentro de los valores permitidos ese es un punto importante o sea 0.20 para la la moto y 0.50 para los autos y da dentro de los márgenes o sea que pero bueno siempre hay algunos igual siempre uno dos hay le dejo aquí unas inquietudes dice buen día danilo pregúntale al jefe de tránsito si pueden realizar controles de picadas en libertad cruzando la vía hasta san lorenzo porque acá ni la policía anda gracias dice 604 si el personal nuestro ha ido y va a ir tiene orden de ir es lo que le comentaba lo del acceso inclusive también hay un lugar donde se nos perdían que también ubicamos pero bueno el tema es que quien va en moto se te escapa con demasiada facilidad no tampoco lo podemos seguir pero no correr porque tenemos que preservar la integridad de la persona ¿cierto? Hablando del acceso dice buen día danilo puedes hablar de este tema es preocupante el tránsito en el acceso los que vamos a trabajar a Granix sabemos que salimos de casa pero no sabemos cómo vamos a regresar es impresionante la velocidad con la que pasan no solo las motos sino también camiones camionetas 4x4 micros no hay ningún cartel que indique que en la zona hay entrada y salida de trabajadores no queremos más accidentes en el acceso antes porque estaba en mal estado y ahora porque es una pista nadie respeta el semáforo que está en la entrada como siempre gracias dice el 111 si tuvimos una reunión con la gente de Granix y una de las evaluaciones fue que el semáforo empieza a funcionar estuvimos haciendo una evaluación con gente de ellos e inclusive ver de mandar la gente el horario de salida pero bueno son demasiadas cosas que debemos demasiado frente que debemos cubrir y lo estamos dando una respuesta lo que pido es un poco paciencia no yo a todo el que viene con una inquietud con un problema trato de resolvérselo inclusive trato de dar la respuesta lo más rápido posible dentro de las posibilidades que uno tiene ¿no es cierto? Dice hola Danilo pregúntale Ortega si está bien que paraban a la gente fuera del operativo los hacían seguir hasta el lugar del operativo y si hubo que hacer alguna multa la multa dice que se encontraba la persona en el lugar del procedimiento ¿está bien eso? se pregunta aquí el 046 Sí, o sea el tema del operativo lo repetí o sea no estaba con ellos ahí la gente que han llevado es gente que se ha escapado por lo menos las multas que han hecho el personal nuestro gente que se ha ido que la han querido interceptar seguido y la han seguido y la han traído de vuelta por eso le pusieron el lugar ahí no donde lo interceptaron por un tema de que el operativo estaba en tarado ahí ¿no es cierto? Buen día Dani por Mariano Moreno al 400 doble mano calle Angosta y suben en una rueda gracias y también me dice que aquí le piden que puedan ir al barrio plan federal de noche que es terrible las motos y los ruidos dice el 948 y después acá me dice buen día Danilo los vecinos del acceso están contentos con los controles ahora pueden dormir tranquilos las picadas terminaron ojalá estén permanentemente y a ver qué más tengo por aquí bueno si han identificado las motos secuestradas alguna moto robada me pregunta 501 no eso no y muchas motos nuevas y muchos reincidentes que es también un debate el tema de la venta de motos y la entrega de la documentación ese es otro tema que en algún momento habrá que debatirlos al rol también de los concesionarios y los concesionarios como los concesionarios de auto cuando vos retirás un auto cero kilómetros y compras un auto nuevo usado no lo puede retirar sino lo retirar a nombre tuyo y tenés que retirarlo con la documentación desde ahí después están los documentos que firmés el plan de pago que hagas donde saqué la financiera pero el documento no te lo pueden retener los papeles del vehículo pero usted sabe que es así y si bueno habría que mandar una carta de documento o hacer las acciones legales que correspondan para no poder retener la documentación y como circulo si no me puedo circular compro algo para circular exacto yo he tenido ese inconveniente he venido muchísima gente acá a quejarse pero bueno es un tema entre el comprador y el vendedor lo que pasa que hay que la gente tiene que llevar la documentación y porque es la primera exigencia que le piden cuando hacen un control de tránsito aparte aparte del problema de la ley de tránsito que puede infligir como sabemos si el vehículo no de él es otro problema imagínese que lo agarran las 3 de la mañana yo se la compré a fulanito se la compré a fulanito y no sabe y si llegas y da la casualidad que por ahí puede pasar alguien le llaman un número y aparece como que tiene pedido de secuestro se queda detenido o demorado hasta el otro día que lo notifican y todo a la mañana que se establece que le compró y el último dice buen día felicito al comisario Ortega están haciendo bien las cosas acá somos hijos del rigor cuando apretan cuestionan y critican ahora se nota que hacen las cosas bien Varadero es un pueblo dice fantasma igual cuando vino Gendarmería felicitaciones y está perfecto que hagan los controles si estás en regla no es capaz ni te das a la fuga dice 015 por lo menos para que se ponga contento a veces es un familiar suyo sinceramente no soy partidario de usar el rigor a mi me encantaría que la gente tome conciencia porque eso significa que va a quedar para las generaciones futuras exacto pero evidentemente pero evidentemente son muy pocas muy pocas personas que toman conciencia hay gente con la que uno habla realmente y da gusto hablar y se comprometen y uno los ve después y andan y hay otros que si no le secuestraron la moto no lo no y otros que son reincidentes como les decía que tienen hasta 3 hay gente que se le secuestra hasta 3 motos porque el personal que tengo yo gran parte del personal que tengo de la gente que tengo que está de hace años y dice esto ya le secuestramos dos motos esto le secuestramos tres y bueno y así tenemos un galpón lleno 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 de moto Ortega le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos le mando un saludo gracias el comisario Jorge Ortega el director de tránsito hablando con nosotros realmente cuando uno escucha los datos los datos concretos de los resultados